Mulín, tú me gustas Me gusta Arroz con pescado, frito y guandúle Pero era tu comida favorita, son todas tu comida favorita Abusador Bienvenidos a este canal, suscríbanse, activen la campanita y dejen su comentario abajo de la cajita Háblame de ese personaje que tú traiste ahí Oye, es un tipo durísimo, más viral en las redes ahora mismo ¿Y qué le hace? ¿Cómo que qué le hace? Se queda callado en todas las entrevistas ¿Es verdad compañero? Sí O sea, que usted se queda callado por cualquier pregunta Sí Hazle una pregunta ¿Cómo tú te sientes? Yo me siento bien Mira, ¿cómo tú entraste a esto de las farándulas, de las redes? A esto de las redes, por Carvajal, entré a esto de las redes ¿Quién es Carvajal? Míralo aquí Pero Espérate, perdí ese nombre porque dice Carvajal No, tú sabes que estamos en el mundo de la música, en verdad Y eso es el apellido de nosotros, que en verdad se ha dado a conocer Pero tú te imaginas tú cantando Dembow y yo presentándolo con ustedes Dale, dale El papá del Dembow, Carvajal de la Malgue No, pues oye que lo que, oye que lo que En verdad, en verdad Quiero aprovechar esto para decir Que en verdad somos entre los favoritos en el concurso Jessica Pereira Sangre Nueva Y con ese apellido que fuimos Rompimos ahí el pachá Subía una hasta caballito y de todo Pero yo te guardo un dato para ayudarte Yo ni sabía que Jessica Pereira tenía un concurso Para que tú veas, para que tú veas No, güey, no te pase, oye Yo no sabía, ahora lo sé Tú tienes que respetar ¿Y que tú sabías de qué? No, pero lo estás Ey, tú eres palomo Que no eres tú al medio Escúchame, Jessica, que tú eres de uno Mira, tú dijiste que tú estabas sentado Sí, yo estaba sentado ¿A dónde? Allí en la casa ¿A qué? ¿Dónde estábano? Mira, ¿qué edad tú tienes? ¿Qué edad yo tengo? 51 años ¿De qué tú viviste en la vida? ¿Qué tú trabajabas? Yo vendía huevos ¿Huevos? Huevos, arepas, jalaos ¿Y qué costorra tú daba para vender eso? Para vender los huevos Ajá ¿Qué tú le decías a la gente para vender los huevos? Yo le decías a la gente Comprenme huevos Así mismo, cómprame huevos Sí, comprenme huevos ¿Y qué más? El otro, el otro que te bendiga Comprenme arepa Allá, arepa, ¿qué más? Comprenme jalao Jalao también Sí, eso ahora va Está bien Mira, por allá anda un tipo que tú le debes un dinero, loco ¿Qué tú piensas hacer con él? Mira, papá La cámara está para allá, mírala allá Porque tú me estás mirando a mí ¿Qué tú piensas hacer con él? ¿Qué piensas hacer con él? Ajá Tú tienes que pagarle 7 mil pesos Yo se lo voy a pagar, con lo cual te voy a limpiar botas ¿Tú limpias botas? Sí, sí, se limpia botas ¿Ah, cómo tú limpias cada bota? Yo le pido un zapato a 50 Los tenis A 35 ¿Pero para qué? ¿Para qué tú cogiste ese dinero prestado? ¿Para qué lo cogí en prestado? Ajá Lo cogí en prestado para apagárselo ¿Para apagárselo a qué? El diablo ¿Cómo fue? Lo cogí en prestado para apagárselo Ok, lo cogí en prestado para apagárselo a apagárselo Para apagárselo a apagárselo, sí Mira, tú quieres ser cantante, Dike, ahora Sí ¿Pero qué disco tú vas a cantar? El de Rochi ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice el disco? Agarra el micrófono No, déjalo porque él tiene que usar el flow ¿Pero que él sufre de los nervios? Ah, ¿el sufre de los nervios? Sí, sufre de los nervios Pero agarra el micrófono Venga, tú vas agarrado Que él sufre de los nervios Dale Empieza él Y al otro día Y al otro día Pero no le hable para que él lo encuentre Porque a él se le pierden A ti se te pierde la cabeza, ¿verdad? Sí, eso es Está bien Otro tema que no se derroche ¿Cómo fue el tema que es Cantor? Juanito Alimaña Dale, dale Juanito Alimaña Juanito Alimaña Si tiene maña El malice arriba Y siempre se aliña Con el que está arriba Aunque a medio fondo Le robo su plata Todo lo comentan Nadie lo delata Y aunque a todo el mundo Le robo la plata Todo lo comentan Nadie lo delata Para la pan, pan, pan ¡Bruya pa' él! ¡Un aplauso! Ahora sí, ahora sí Ahora sí Compañero Ven, anda hasta el chamaquito Dale pa' acá A ti te han pegado cuernos ¿Ah, güey? Sí Sí, me han pegado cuernos Pero ¿cómo tú te has dado cuenta? ¿Cómo he dado cuenta? La última vez que te pegaron cuernos Que tú te acuerdes Eso fue Dale Dale la cabeza Dale la cabeza Yo lo tengo que dar No hay que darte la cabeza Para que tu papá recapacitar Sí No, no, no No hay que dar Pero dale Es que tú te acuerdes Que te pegan cuernos Que tú las hayas Y tú estás con ese tipo No, porque oye ¿Qué es lo que te gusta a ti en verdad? A mí me gustan los hombres ¿Cómo así, viejito? ¿Por eso que tú andas con este siempre? Sí ¿Desde cuándo tú te diste cuenta? Sí, yo te repito ¿Desde cuándo? Ajá Desde la edad de 12 años Tato La culebra Vamos a ver si es verdad que él es fiel Y es bacano Yo te voy a hacer una pregunta Dale ya Tú andas mucho con el verdad Y lo quieres mucho Sí Están en un desierto Ustedes dos Y a él le pica una serpiente Ahí en el ¿Tú sabes? ¿En el qué? En el En el Le pica una serpiente Pero hay que chupar el veneno Antes que llegue al médico Para salvarlo Pero en un desierto No hay nada En un desierto Si no se muere ¿Qué tú haces? Le chupa el veneno O lo deja morir Le chupo el veneno ¿Y cómo tú se lo Así? El día Ey, mira Ese es tu amigo Los mil lengüetazos de la muerte Rompiéndole la boca Los mil lengüetazos de la muerte Rompiéndole la boca El día Pero tú eres un asesino Mira En tu juventud ¿Tú caíste preso alguna vez? Sí, yo caí preso una vez ¿Por qué? Yo estaba en el Lido Fui al Lido ¿Qué es el Lido? Para que la gente entienda El Lido Eso está por la La avenida Mella Ajá Fuiste allá ¿Cómo haces? Que da un pelicula ¿Y por qué tú caíste preso? ¿Por qué caí preso? Porque yo estaba afuera Pidiendo Los policías me llamaron Güey Güey, que tú busca ahí Yo le dije pidiendo Y me dije montarte ahí Que tú vas para allá Para el detacamento ¿Y te llevaron? ¿Y te llevaron Allá en el detacamento? No ¿Qué te hicieron? No voy a decir nada ¿Seguro? 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 ¿Al 100? Sí Mira, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Mi comida favorita? Párate, párate Que te va a dar un dolor Tú estás como cortado El locrepollo ¿Locrepollo? Súbelo No, que se abaje Que te pongo el blanco El locrepollo Sí La sopa De pollo Un chinchín más Un chinchín más Bárate ¿Cuál era la canción Que estaba cantando en vain? Singapur Ay, Singapur Cántale Singapur A los Tigre La sopa de pecho ¿La sopa de pecho? Sí Me gusta El locrepollo Me gusta Arroz con pescado Jaufristo Y Guandúle Pero era tu comida favorita Son todas tu comida favorita Abusador El disco de Singapur Que tú dices que lo cantas bien ¿Cómo es? Ven, mami chula Que te voy a dar un tour Este es de gasolina Yo lo tengo full Ven, ven Vámonos para el tour Tú, Singapur 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 Vamos para Singapur 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 Vamos para Singapur ¿Quién que canta esa canción? Ya no me lo sé más de ahí ¿Quién es que la canta? ¿Quién es? Ese la canta Bulín Felicidades Bulín Por ese disco Muy famoso Le dieron un premio por esa Muy famoso el disco, ¿verdad? Sí, muy famoso ¿Qué te gustaría decirle a Bulín? Mirando para allá Para la cámara Si él está viendo esto Bulín, tú me gustas Pero Bulín es un hombre Ya ¿Desde cuándo te gusta Bulín? ¿Desde cuándo? Desde hace mucho Por ejemplo, vamos a poner un año, dos años, tres años Hace tres años ¿Te gustaba Bulín? Sí ¿Te gustaba o te gusta? Me gusta ¿Y a él le gustan los hombres también? No, a Carvajal le gustan las mujeres, pila ¿Le gustan las mujeres? Sí ¿Y te gustan las mujeres modernas como él? No, lo respeto ¿A quién tú respetas? A Carvajal ¿Por qué? Porque es muy buena gente conmigo Por las mujeres modernas ¿Ustedes la cogen así? Las mujeres modernas Sí No nos la cogemos Mira, en tu casa ¿Qué tú tienes en tu casa? ¿Qué tengo? Ajá De trate y vaina En mi casa hay una nevera Ajá Hay un abanico Ajá No hay televisor porque se da yo ¿Qué le pasó? Se da yo que le cayó agua y se da yo ¿Pero cómo le cayó agua? Le cayó agua en la pocentro ¿Pero cómo le cayó? Una gotera que había Ah, pues es decir Sí, es decir, la casa ¿Y por qué no la tapas? Tú ponle un chicle Más que un chicle y ponle la gotera Así era lo que le hacíamos en mi casa Yo Voy a marcar el chicle y se lo voy a poner Está bien, sí Porque se tapa, oíste Sí, se tapa Mira, ¿a ti te gustaría ser famoso? Sí ¿Qué tú harías para ser famoso? ¿Qué yo haría? Ajá Dale, güey, dale por la cabeza Lleva hasta de mí Ahí Dale, ahora Eh, yo haría Dale de nuevo Dale, que le hablo ahorita Ahí ya Dale, ahora Yo haría Eh Dale, lo ve A ver si le haga Uno, dos Ahí Yo haría Yo haría muchas cosas buenas Por ejemplo Dos cosas buenas que tú harías Dos cosas buenas Sí Dos cosas buenas que yo haría Ahí Esa pregunta está como muy fuerte Olvídate de esa El diablo ¿A ti te gusta el dinero? ¿Cómo que esta pregunta? Está como muy fuerte ¿Te gusta el dinero? Oye, yo he respondido de una vez Sí, me gusta el dinero ¿Cuánto es lo más que tú has tenido juntos? ¿Juntos? Todos juntos Que tú lo has dicho El diablo, ¿cuánto cuál? Cinco mil ¿El diablo? ¿Tú ves cinco mil? Sí ¿Y qué tú has hecho con todos los cuáles? Que yo he hecho con todos esos cuáles Ajá Yo ¿Tú eres así con la mujer cuando le va la cotorra? No ¿Pero qué tú has hecho con todos esos cuáles? Le he dado a mi sobrina Sí A mi sobrina, sí Sí Y ¿A los hombres también? A los hombres también, sí Ok Cuéntale Pero, pero Dale, dale Cuéntale del marido tuyo Cuéntale a ellos Dale, dale la real La real de la real Dile, cuéntale Uno que se llama papi que vive por la cañita ¿Cómo se llama? Papi ¿Papi? Papi, sí ¿Cómo tú lo llamas a él? Ay, papi, lindo Ven, dame con el plátano barahonero ¿Y por qué tú le dices así? ¿Por qué le digo así? ¿Por qué él se llama así? ¿Papi? ¿Pero a ti te gustan los plátanos de barahona? Me gustan los de barahona, sí No lo pongas a eso, pues tú sacas el bobo No, pero eso tú sabes Los plátanos así te gustan, los más grandes Así, me gustan los plátanos Así, me gustan los plátanos Pero come con salami Pero come con salami ¿Qué pasó con papi? ¿Qué pasó con papi? Sí Hay algo lindo, papi, que está ahí, que te está viendo Mira, él te está viendo ahora mismo Pero cuéntanos lo que pasó con él primero Ay, papi, tú sí eres lindo y precioso Y bello ¿Qué fue lo que pasó con él? Con papi Pero ayúdalo un ching ¿Qué fue lo que pasó con papi? Que yo fui con... Yo encontré a papi Lo encontré por ahí Le dije, papi Yo quiero... Y él me dijo que sí Y entrabo en eso de una vez ¿Qué pasó? ¿En lo que tú entraste con él? Lo acotamos Ajá Después lo acostamos en la cama Lo dimos besitos Y él me dio ¿El qué? ¿Por qué? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por el... Y le este... ¿Y este estaba ahí? ¿Este estaba ahí? ¿Cuándo es? No No, el 2 estaba ahí ¿Y tú lo llamaste a él después? ¿Me acordó a Leo? ¿Tú le dijiste? Ay, papi ¿Qué te acuerdas del camarógrafo? ¿Me acordó a Leo? ¿Para ver qué es que hizo este? Que él está con muchas mujeres así Mira El camarógrafo Sí, porque él inventa mucho Con muchas mujeres ¿Tú tienes dinero ahora mismo? No, estoy roto de los bolsillos Con 27 Vuelta a los bolsillos Y tú no tienes ni uno ¿Qué tú harías si te dan 2.000 pesos? ¿Qué yo haría? Sí Me alimentara con esos 2.000 pesos ¿Qué tú compras? Compro batida lechosa Compro jugo Compro tostada ¿Y al que te dé los 2.000 pesos ¿Qué tú le dirías? Le diría... Le diría muchas gracias ¿Y no le daría un beso así? Le daría un beso así Eso es lo que él quiera Mira, dá solo al mismo No, tú vas a quitarlo del beso Pero yo te los voy a dar los 2.000 pesos Ya Dale su besito A él le gusta eso Llévate de mí Dale su beso Dale su beso Dale su beso Dale su beso Dale el beso No, no le voy a dar el beso ¿Y qué tú le vas a dar entonces? ¿Qué le queda de algo? Le voy a dar los lengüetazos De la muerte Mira Mira, pero ¿qué tú vas a hacer con ese dinero? ¿Con ese dinero? Sí Ese dinero es para yo comprar Yo compraré patas Milipiabotas Líquido Rápido ¿Tú nunca usas un bici? No Pero nunca te han dado a probar A probar esto Nada de eso ¿Tú no bebes? No Escúchame Wey Dame hacerle una pregunta Porque tú sabes que él lo conoce a él Si un ejemplo Él le dio esos 2.000 pesos ¿En qué él lo gata real? ¿Tú qué andas con él? No, él en verdad Lo más que puede hacer con eso Es como él te dijo Con la limpiabota Y dar algo en su casa Porque él aporta muchísimo En lo que es en su casa Prácticamente Él mantiene su casa Aparte ¿Él no bebe ni fuma? No, nada No tiene ningún tipo de vicio Lo de él es Su trabajo y ya Y su patilla Porque en verdad Sufre los nervios Es una persona especial en sí ¿Realmente? Realmente una persona especial Fuera de la chelchi De todo Una persona que necesita mucha ayuda Fuera de chelchito Y toma Cielas patillas Que son muy caras Yo tomo Que te apina de 200 Y listo de 300 ¿Qué te apina? Que te apina de 200 Y listo de 300 Y listo de 300 Entonces ya la gente sabe Entonces ¿Cómo te llegan a ti En el Instagram? Bueno, pueden Pueden contactarlo a él En Instagram Y en TikTok Como Germán Gualey Oficial Cualquier ayuda Que ustedes quieran Pueden llamar al teléfono 829-715-8890 Germán Gualey Oficial Germán Gualey Oficial En todos lados Mándale un mensaje A la gente También dale un consejo a ese Que a él le pega Mucho cuerno a la mujer Yo te digo a ti Que te cuide también De la Te pega mucho cuerno Y tienes que cuidarte de eso Para que no lo enferme Para que no te enferme Por ahí Las mujeres Porque lo enferman una vez Porque te enferman una vez Le pegan papilón Te pegan papilón Le pegan chanclo Le pegan gonorrea Están du��릴게요 ¡Jajajaja! ¡ essentially! Chau La wegen está buena ¡Bueno! Chau 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 Gracias por ver el video.